El trabajo multidisciplinario de Figueroa Infinito, como se firma este artista urbano, infiere una técnica exclusiva que le permite escudriñar paisajes, sobre todo urbanos, nocturnos, que reflejan la cotidianidad, las redes y las conexiones de una ciudad a media luz. Es de Valledupar, pero lleva 22 años en Medellín, y aunque es más ágil con sus manos que con sus palabras, esas dos décadas de habitar esta ciudad y otras de Colombia, Argentina, Brasil, Estados Unidos e Italia, le dieron el don de comunicarse con el entorno y con la gente, por medio de un lenguaje cotidiano, citadino, que lo deja a la libre interpretación de las personas. El mural es su búsqueda permanente y constante, para alcanzar una visión de la realidad que rodea a los seres humanos. El dibujo, el muralismo, el tatuaje siempre lo han acompañado, al lado de las artes marciales y el teatro. Toda esa vivencia le han dado la unificación del lenguaje, un lenguaje que parece infinito y universal en su obra. A partir de ahí, me meto como en el contacto con el mural y a mirarme, a mirar la estructura, la arquitectura, la calle. Luego cuando voy a Medellín, pues me fantasea mucho, como toda la construcción, y empiezo a conocer otras ciudades más grandes del país y de fuera del país, otros países. Y esto me empieza como a influenciar mucho en mis composiciones. La técnica, la destreza, pero sobre todo el talento le permiten a Figueroa obviar la palabra y dialogar a través del trazo. Un trazo revelador, porque viene acumulando vivencias desde los años 90, cuando arribó a Medellín, una ciudad que lo sorprendió por la mezcla de sus distintos y disímiles paisajes. Cada composición que hago es diferente, es diferente. Claro que hay un trazo, o sea, hay una mancha, hay un trazo que es característica. Sí, hay un ritmo en esa mancha que es característico. Eso me interesa mucho ahora de la brocha, por ejemplo, de los extensores. Poder lograr ese mismo electrocardiograma que puedo tener en un bastidor, en un caballete, lograrlo acá. Pinta con su hijo, a quien considera una extensión literal de su obra, al punto que se fusiona con él en una sinergia que permite, por ejemplo, este despliegue de tonalidades grises y blancas sobre un fondo rojo. Es una ciudad nocturna, desde una perspectiva particular y única, un paisaje urbano que, casi siempre, pasa inadvertido ante los ojos de todos. Es un mural de casi 160 metros cuadrados, la nueva renovación que hace este año de su fachada, el Archivo Histórico de Medellín, en el centro de la ciudad. Porque la ciudad es la inspiración para Figueroa. Fue muy bacano porque se empalmó con un tema que yo estoy elaborando ahora, que se llama Redes. Pues mi última colección ya de bastidor se llama Redes. Es algo que ya va estando poco a poco, también afuera en los muros, y lo empalmé con este muro que se llama Conexiones, que es como lo que fuimos, lo que somos, lo que seremos. Para lograr este realismo mágico, Figueroa propuso un boceto. Pero ese boceto se fue transformando por las exigencias del muro y de la realidad que lo rodea. Y empiezo ya a apropiármelo, y empiezo a conversar yo a partir de eso. Sí, porque uno puede hacer muchos idealismos de un muro, pero el que manda es el muro. El muro, toda esta velocidad, desde los carros, de la gente pasando, desde el horizonte de la montaña, o sea, todo esto es lo que en realidad sí empieza como a poner el trazo certero que es. Y hacia el infinito de la ciudad hay toda una gama de los lenguajes que ha creado Figueroa con sus obras. Porque están diseminadas en un extenso diálogo con la realidad de quienes habitamos y transitamos por el espacio urbano.